amigos buena tarde pues mire ya se terminó de armar la nissan ya se le puso aceite le pusimos un aceite que es muy bueno es el 85 w 90 en móvil de preferencia sin problemas para la transmisión aproximadamente se llevó que cuando como dos y medio 3 4 ok es como 4 litros ya quedó en cuestión de la transmisión vamos a ir a probar en breve recuerden que el freno de mano no acciona les queremos mostrar qué es lo que hicimos también aparte de eso le hicimos su media afinación que consiste en cambio de aceite filtros y demás el aceite ya quedó como aceite capullo al puro si no y le pusimos también un filtro este marca que fue goner muy bien entonces ya está el aceite filtro y vamos ahora a ver vamos a quitar la lanza porque luego empieza a llorar muy feo el freno de mano vamos por acá por la puerta esta el freno de mano también se va hasta el full es el tope ya no hay más una acción que lo que se hace bueno lo primero que hay que hacer para ajustar lo que es el freno de mano y que quede al puro toque es checar las balatas traseras no en este caso se puede ver sin desarmar en muchos platos se le llama el plato donde van las balatas tienen unas ranuras de ambos lados y por esa ranura se puede ver el grosor de la bala otra forma de ver si tiene balatas es en el calibrador cuando la estrella no se ha alejado mucho de su guía eso quiere decir que todavía hay suficiente balata y se puede ajustar entonces ajustando las balatas automáticamente sube aquí el freno de mano y con eso se corrige o algo muy muy sencillo entonces lo que hay que hacer ponemos aquí libre el freno de mano y con 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 el freno de mano y aquí vamos a ver no están ajustadas esto quiere decir que por ende el freno de mano no acciona no entonces vamos a ajustarlas maestro por favor y van a ver ustedes la diferencia no de algunos cuando se ajusta le jalan ahí a lo que es el freno de mano como para que asiente dicen no entonces aquí vamos a ajustar vamos a ajustar echarle otros tres me dices otros dos esa ahí está vamos del otro lado miren aquí ya quedó bien bien no hay necesidad ahorita de estar girando la rueda no recuerden que normalmente es girar la rueda y te debe de dar una vuelta entera o una vuelta y media pero pues ya aquí nosotros más o menos así con la mano ya podemos determinar este si ya está ajustado o no entonces vamos ahora con la otra le doy sale ah si le faltaba bastante dale otros tres cuatro otros dos otros dos otros dos ya otro tú me dices como que ahí no quiere maestro quieres un desarmador más con patita si está si está y miren acá tenemos el el guetita este lo lo guardamos por ahí atrás tenemos una pequeña bodeguita pero el techo es de es de madera entonces ahora lo fuimos a traer porque queremos hacerle algunos ajustes y resulta que la madera pues tiene lo que se llama resina no entonces empezó a llorar y miren como nos dejó acá el colt lleno de de resina y es que lo que queremos hacer es pintar el cofre y ya se está despintando miren se nos empolvó mucho entonces vamos a hacerle esos trabajitos al al guetita porque pues ya lo hemos descuidado mucho y si miren que feo quedó acá de tanta tanta resina pero tenemos muy descuidado pero en cuestión aquí ya está la pila ocupamos porque a veces se ocupa para otros carritos para arrancarlos y demás ya está la quitamos pero ahí está el jetita no pero pues ya el la nissan ya ya estamos a breves instantes de de probarla no a ver qué tal qué tal quedó ya está ya está perfecto sale maestro entonces entonces vámonos ahora aquí a si quieres del otro lado para que se vea así bien bien ok entonces acá tenemos nuevamente el freno de mano y hasta ni acciona ya miren quedó al puro al puro toque ya está sale vamos a girar la rueda ahí quedó la otra quedó ahí quedó ahora sí hay recuerden que la palanca de velocidades metidas primera si recuerdan y se pegaba uno acá no de los ruidos la transmisión perfecto claro grande así miren ahí está primera primera ya donde llega cuando llegaba hasta acá segunda ahí quedó y pero no puedes bajar así no ah 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 Vale, yo creo que este Ahí se puede pararlo y empleamos la Vale, pues vamos a ver Qué tal quedó nuestra transmisión Primera Segunda Tercera Hasta el freno Y fíjense que otra cosa que cuando Se ajustan las balatas traseras Aparte de que el freno de mano Acciona Tu pedal también de freno Automáticamente Queda pero alto Así bien, bien, bien Y es que Acuérdense que también le cambiamos Clutch Le cambiamos el embrague Entonces eso hace también Que tenga más Más potencia Ahí No, no se siente Perfecto Pues ahí están queridos amigos Ya probamos la transmisión Y sin ningún problema, ¿no? Entonces Como última recomendación Yo les Sugiero Que si tu transmisión Está presentando algún problema Pues es mejor que Que la desarmes Y que veas A qué te enfrentas ¿No? Porque pudiera ser De que no es algo Tan, tan Tan grave Y entonces Pues ya entonces Tienes la Seguridad O la certeza De que pues cargas Una buena transmisión A diferencia de comprar Una de uso Pues no sabes En qué condiciones Viene tanto Valeros Engranes Bronces Todo eso, ¿no? Entonces aquí Se hizo eso Repararla Y pues ya quedó Una transmisión Para muchos Muchos años, ¿no? Entonces esperemos Que te haya gustado Ese video Recuerda suscribirte Al canal Si no lo has hecho Hasta la próxima